el tema de Alur principalmente, y recordemos que en las últimas horas también ha habido protestas y reclamos por el tema del subsidio de Supergas. Vamos a establecer contacto ahora en vivo, en estos momentos, con el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, que se encuentra adentro del edificio, en el interior de la sede de ANCAP, en el subsuelo, me dice, de la producción, que se encuentra en estos momentos el presidente de ANCAP. Buen día, Stipanisic, gracias por atendernos en estos momentos, tan temprano, y con toda esta situación que está ocurriendo en el exterior del edificio. ¿Cómo le va? ¿Qué es lo que está pasando a esta hora? Bienvenido, buen día. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Estamos con el director Charamelo aquí desde temprano. Estábamos sobre aviso de que había previsto una movilización de una coordinadora de sindicatos en la que se planteaba la ocupación del edificio, así que vinimos temprano, y estamos con el gerente general y varios gerentes aquí en el área de recursos humanos del edificio de ANCAP. Y, bueno, nada, primero lo destemplado de una reacción por hipotéticas situaciones que se pueden dar. Lo que hemos recibido es una comunicación que esta movilización se debe al cierre del emprendimiento de Belén. Creo que ya es claro para todos que lo que ha hecho ANCAP es lo mismo que se hizo en el año 2012 y en el 2016, y es la devolución de un campo alquilado y no se pierde ninguna fuente de trabajo. Todas las personas han sido recontratadas por Alur o Agroalur para que sigan trabajando en Zafra Futuras. Algunas de las personas involucradas han manifestado su voluntad hasta de cobrar la indemnización por despido. De hecho, el sindicato que nuclea a esas personas no está presente hoy en esta movilización. Después se nos presenta un reclamo por el cierre de la planta Capurro y no entiendo qué asidero tiene eso porque no hay ninguna decisión al respecto ni se está evaluando. Por el contrario, estamos buscando posibles negocios adicionales a la planta que produce biodiesel. Y después hay una serie de consignas que son políticas y que no corresponden al ámbito de ANCAP. Ante el conocimiento de que iba a haber alguna movilización, la gerencia de ANCAP dispuso medidas de contingencia, por eso estamos adentro del edificio en este momento. Vinimos muy temprano. Ya hay un funcionario de la elección nacional del trabajo, está el subdirector de trabajo, que presentó la inclinación de desalojo. ¿Ustedes solicitaron la intervención del Ministerio como lo establece la norma? ¿Cómo, perdón? ¿Ustedes solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo como lo establece la normativa actual ante la ocupación? Sí, sí. Sí, sí. Apenas he enterado de la situación. Yo mismo solicité formalmente la intervención del Ministerio. Ya estábamos en contacto con el Ministerio para aplicar la ley que corresponde a estos casos. Porque para nosotros lo que está ocurriendo es una actividad que es ilegal y que hay un decreto de hace muchos años que establece, además, que interpreta claramente que las ocupaciones de dependencias públicas no son legales. Y por eso disparamos al Ministerio, que simplemente consiste en la intimación del Ministerio de Trabajo al desalojo y si no, la solicitud del Ministerio de Trabajo al Ministerio del Interior para que convenza a los activistas a que se retinen. Esteban y Sik, ¿no es habitual que las autoridades estén adentro del edificio mientras se produce una ocupación? No sé si no es la primera vez que sucede, pero si no es la primera, han sido pocas. ¿Ustedes piensan quedarse allí en el edificio mientras los trabajadores estén ocupando la empresa? Es que el edificio es de ANCAP. Las autoridades de ANCAP tienen que estar donde están los intereses de la Administración. Claro, pero no es lo más común. Bueno, no sé, nos movimos temprano y llegamos temprano para lograr esta posición. O sea, ¿se van a quedar ahí hasta que las personas que están ocupando se vayan? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Hay una serie de funcionarios que están deseando entrar y que no pueden entrar. Estoy con el gerente general, el gerente de gestión humana, el gerente de suministros, la gerente de comunicación institucional, está todo el personal de seguridad, hay bomberos presentes en el edificio por cualquier situación. Es simplemente pasar el tiempo. Es una actividad sindical que puede ser lógica, creo que han transgredido un límite de lo legal, tenemos que frenarlo eso, pero después es una movilización como con muchas otras. No sé, pero para reafirmarlo, ¿no se está permitiendo entrar al que quiera entrar a trabajar? No, no se está permitiendo entrar por ahora, por eso ya hemos dado parte al Ministerio de Trabajo para que intime al desalojo. ¿Ustedes pudieron ingresar entonces porque fueron más temprano, antes de comenzar la protesta? Nosotros entramos, sí, en el inicio de la protesta. Y, presidente, desde el sindicato recién se estaba diciendo en una nota con Telemundo que la intención es mantener la protesta de manera pacífica. ¿Ustedes, por lo que usted ya ha dicho, van a pedir que intervengan las autoridades para el desalojo si es que se mantiene esta medida? No, a ver, una cosa es una movilización sindical legítima y otra cosa es la ocupación. Nosotros entendemos que la ocupación es ilegal y la ocupación tiene que echarse para atrás. Si hay una manifestación pública en ejercicio del derecho que tiene todo el ciudadano a expresarse libremente, totalmente legítimo. La movilización seguirá. Hay un paro de actividades decretado por el sindicato de ANCAP. No sé los demás sindicatos que están interviniendo cómo lo están manejando, pero el sindicato de ANCAP ha decretado un paro de actividades en el día de hoy. Eso tiene afectación en algunos suministros, desde la TEJA especialmente. Ayer justamente estábamos en una reunión con distribuidas que mostraban su preocupación por la alteración del suministro a buques y aviones. Pero bueno, son movilizaciones sindicales legítimas esas. No así la ocupación. Claro, si se permitiera el ingreso de los trabajadores de ANCAP y se quedaran allí en la puerta manifestándose, en ese caso no habría problema. No, claro, por supuesto. Eso es parte del ejercicio del derecho de reunión que tienen los ciudadanos en la República. ¿Por qué están en el subsuelo, Stipan y Sik? No, porque aquí están las oficinas de la Gerencia de Recursos Humanos. Nada más. No, no, no. Yo puedo ir a mi oficina. De hecho, estamos aquí para atenderlos a ustedes más cómodos. Pero el edificio, nosotros podemos circular libremente por otro edificio. Esta semana justo hubo también otra protesta que tiene que ver con el tema del subsidio al supergas, que terminó, como sabemos todos, con una bomba de estruendo que rompió un vidrio allí en la sede del Ministerio de Industria, en el cuarto piso. Y que, bueno, es un hecho que también ha sido cuestionado, que se está investigando. ¿Cómo han visto ustedes estas situaciones que se han generado? A ver, yo no puedo atribuir ninguna intención. Creo que debe haber sido simplemente un accidente, una bomba de estruendo que explotó demasiado cerca a un vidrio, lo hizo vibrar y este vidrio se rompió. Se podría haber lastimado a una persona. Eso fue a pocos metros donde yo también estaba reunido en mi oficina. Fue en el piso de arriba, al lado de la sala de reuniones del ministro. Pero el sindicato del supergas no tiene nada que ver con ANCAP. Nosotros no tenemos vinculación directa con ese tipo de sindicatos. Fue una movilización ajena a ANCAP. Pero, bueno, creo que, por un lado, las manifestaciones pacíficas se tienen que mantener así, pacíficas. Son legítimas, están garantizadas por nuestra Constitución. Todos los uruguayos sabemos y valoramos lo que es la acción sindical y la actividad sindical. Pero tiene que tener límites, ¿no? Y a veces hay que reflexionar sobre que una bobada, como si hubiera una bomba de estruendo, puede terminar en la lesión de una persona. Si se quiere hacer ruido, si se quiere manifestar, quizás haya otras alternativas. Pero, bueno, no creo que sea para darle relevancia. Bien, Estefanisic, dos preguntas cortitas. ¿Ustedes, sabiendo que se iba a ocupar, ¿por qué quisieron estar adentro? Es la primera, ¿por qué quisieron llegar más temprano para poder estar adentro durante la ocupación? Y la segunda es, si los trabajadores no desocupan rápidamente, ya está previsto que se pide el desalojo por parte de la Fuerza Policial. A ver, lo primero, vuelvo a insistirte, me parece que es natural. Las autoridades tienen que estar donde están los intereses de la administración. Este edificio es un edificio de la administración y si tenemos un anuncio de que puede haber una ocupación, entendíamos que teníamos que estar adentro. Primero, para garantizar a todos los trabajadores que la empresa continúa, que la empresa tiene un liderazgo fuerte, que el directorio está presente. Y para generar también ámbitos de diálogo y para resolver cualquier inconveniente que pueda darse cuando a veces los ánimos se caldean un poco. Por eso estamos con los gerentes aquí presentes y con el director Chalamelo. El director Alonso y el vicepresidente Durán, así como el director Iglesias, no han podido llegar todavía por un tema de prudencia para no pasar a través de la gente. Todavía están teletrabajando, pero creo que esto se va a hacer solucionar rápido. No sé, creo que es eso nomás. Estipán y Sik, usted decía que la planta de Capurro no está en sus planes de cerrarla y que en Belén lo que se va a hacer es dejar un predio que se arrienda y que nadie va a perder su empleo. Pero estamos en una situación en la cual ha habido sucesivos aumentos de combustible y también se mantienen los combustibles, la nafta en Uruguay es la más cara en América Latina, algo que estaba en el menú de promesas electorales del gobierno trabajar en abatir eso, en que eso no se mantenga. Y los biocombustibles son señalados como uno de los costos extra que tiene Ancap y los cuales hay que tratar de abatir. Entonces sobre el problema de fondo que plantea el sindicato, que es no desmantelar esta actividad de Ancap, ¿cuál es su respuesta? ¿No me escucha? No, no me escucha. Leonardo, lo que tú planteaste tiene varias aristas. Sí. Primero, con respecto a si somos los combustibles más caros de América Latina o no, eso es una discusión que creo que merece la intervención de economistas y que expliquen por qué muchos precios en la economía uruguaya y servicios en la economía uruguaya son más caros. Tenemos que entender que tenemos un mercado chico y estamos lejos de los mercados que producen los combustibles. Por lo tanto, ahí ya hay un sobrecosto que es imposible de abatir. No es lo mismo que la nafta del Golfo de México, que es donde está el gran centro de producción, llegue al norte de Brasil o a Colombia con un flete a que llegue al sur de América del Sur, como es Uruguay. Así que eso es un tema. Después, lo otro. Creo que el gobierno ha tenido el coraje de hacer una transformación brutal, como nunca antes se ha dado, que ponerle, hincarle el diente a los problemas, mirar los problemas a los ojos y tratar de resolverlos, transparentando la situación e identificando situaciones que hace muchos años que existen, pero que en realidad la población ni siquiera tenía dimensión del problema. Estoy hablando de lo que cuestan los biocombustibles. Fue esta administración la que puso arriba de la mesa cuánto cuestan los biocombustibles en el país. Fue esta administración la que puso sobre la mesa cuánto cuesta el subsidio de Supergas. Fue esta administración la que transparentó los números del Portland y de los negocios de UNCAP. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por transparentar los números para objetivar la discusión. Con respecto a los biocombustibles, no es que los biocombustibles se vayan a eliminar. Lo que tenemos que hacer es lograr una eficiencia cada vez mayor en la cadena de biocombustibles. No es que el subsidio del GLP se vaya a eliminar, es que tenemos que hacer que el subsidio llegue a los que realmente debe llegar y de la forma correcta. No es que vamos a cerrar emprendimientos por cerrar, lo que vamos a hacer es racionalizar las actividades de UNCAP para aprovechar al máximo los recursos que tenemos. Entonces, hacer futurología sobre lo que va a suceder sin saber lo que va a suceder, me parece un poco apresurado. Los combustibles son un problema para el Uruguay, pero creo que ya me han escuchado más de una vez decir, el problema del Uruguay son los 2.400 millones de dólares que paga la sociedad por los combustibles. De esos 2.400 millones de dólares, solo la mitad llega UNCAP. Esos 1.200 millones de dólares se componen de 900 millones de dólares que cuesta el petróleo. Entonces, la dimensión del problema UNCAP en lo que son los combustibles son 300 millones de dólares de funcionamiento. Pero tenemos que entender que la sociedad decidió adicionar biocombustibles a los combustibles. La sociedad no ANCAP. Hay una ley que lo establece. Y esa sociedad estableció que para ser amigables con el medio ambiente tenemos que incorporar 5% de etanol y 5% de biodiesel como mínimo. Bueno, eso tiene un sobrecosto que ronda los 70, 80 o 90 millones de dólares por año. El etanol que viene de Bella Unión cuesta, el año pasado, en la Zafra pasada, costó 1.700 dólares por metro cúbico. Y esos 1.700 dólares por metro cúbico tienen que compararse con 500 o 550 dólares por metro cúbico que cuesta la gasolina importada o producida por ANCAP que es sustituida por ese etanol. El etanol de Paysandú cuesta 770 dólares por metro cúbico y el biodiesel que sustituye el gasoil producido por la refinería cuesta 1.100 dólares frente a 500 o 600 dólares que cuesta el gasoil. Ese sobrecosto de 70, 80, 90 millones de dólares es una decisión de la sociedad y es la sociedad la que tiene que decidir si vamos a seguir cargando ese costo y si ese costo se va a cargar a los combustibles. Bien, usted decía... Pero tenemos que entender que el problema del precio de los combustibles tiene varias partes y no hace bien simplemente simplificar que el problema es una de las partes como pueden ser solo los impuestos como puede ser solo el subsidio del boleto como puede ser solo los biocombustibles como puede ser solo el subsidio del GLP como puede ser solo los sobrecostos que pueda tener el funcionamiento de una empresa como ANCAP que dicho sea de paso está en el nivel mínimo de personal desde su creación. Hemos perforado los 2.100 funcionarios estamos en menos de 2.100 funcionarios tenemos la menor cantidad de funcionarios en la historia por lo menos en los últimos 20 años no se había logrado una reducción tan grande del personal de ANCAP y estamos funcionando y estamos funcionando bien. Usted decía que no está bien hacer... Creo que aludía al sindicato cuando decía futurología en el sentido de tomar medidas en rechazo a medidas que todavía no están tomadas pero justamente una de las cosas que se queja el sindicato es la falta de información que tienen sobre el rumbo que tomaría ANCAP en cada uno de estos problemas. Bueno, creo que en la página web de ANCAP creo que en el Twitter de ANCAP creo que en las declaraciones de los directores de ANCAP por lo menos en lo que respecta ANCAP hay bastante claridad sobre el rumbo que estamos teniendo. Lo que puede haber es una insurtidumbre si una disposición que se incluyó en la rendición de cuentas se aplica o no si se va a aprobar o no si se aplica después de aprobada y si esa aplicación va a tener alguna consecuencia. Yo en una reunión reciente justamente con los sindicatos por temas parecidos a los que se convoca hoy en la que estaba presente el señor ministro y el señor subsecretario de Industria, Energía y Minería les decíamos en el eventual caso que el Parlamento vote ese artículo de eliminar la obligación de incluir 5% de biodiesel en el gasoil lo que aplicaría es que no es obligatorio agregar biodiesel al gasoil todavía no está decidido si vamos a dejar de agregar biodiesel o no porque puede ser a costo de ANCAP si ANCAP pueden entrar a otras eficiencias podemos se corta está cortando justo el audio perdón recibía justamente una llamada de emitir el trabajo tenemos que cerrar quiero preguntarle para que quede claro simplemente en el final los sobrecostos que ahora se incluyeron en el aumento del precio de los combustibles no se incluirían más en futuras subas que solo se establecerían mediante el precio de paridad de importación o esto todavía no está del todo definido no, a ver creo que las comunicaciones del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria han sido claras el precio en planta que va a cobrar ANCAP será el precio de paridad de importación más esos sobrecostos que se le tienen que reconocer a ANCAP si no ANCAP no puede no puede este soportarlo o sea que van a seguir a ustedes por el precio de sobrecostos también no solo por la paridad de importación pero eso es un valor que quedó fijo en 297 según las declaraciones de ah ok es que a eso iba ese valor no va a subir más no, no ese valor entiendo que tal como fue calculado es un gran promedio que trata de asemejar la evaluación que tiene el Poder Ejecutivo sobre lo que son los sobrecostos que la sociedad pone en ANCAP porque no son decisión de ANCAP sino que son sobrecostos de la sociedad y que se le deben reconocer a las finanzas de ANCAP ahora sobre lo que venía diciendo Stipanzig si se vota ese artículo es que no es obligatorio adicionar los biocombustibles por más que sea posible hacerlo uno tiende a creer que no lo van a hacer digamos no Leonardo lo que decía es que es una conjunción de posibilidades si pasa tal cosa puede pasar tal cosa yo lo que decía es se reduce la obligatoriedad se elimina la obligatoriedad en caso de que se apruebe ese artículo eso no quiere decir que dejemos de mezclar biodiesel podemos nosotros decidir seguir mezclando algo de biodiesel un poco de biodiesel o todo biodiesel pero también estamos buscando alternativas en otras industrias estamos buscando utilizar la capacidad de molienda que ya tenemos contratada con una aceitera para otros destinos con lo que usted dice ese precio de mezclar afecta directamente las finanzas de ANCAP y para ustedes es algo que tiene que modificarse para evitar esos sobrecostos el biodiesel el biodiesel el biodiesel supone un sobrecosto para ANCAP de no mezclarlo de alrededor de 24 o 25 millones de dólares por año ese sobrecosto es un sobrecosto que hoy está impuesto por ley nosotros nosotros lo que queremos lo que queremos hacer es encontrar fuentes para compensar ese sobrecosto de 24 millones de dólares con destinos diferentes para la producción de la planta ACAPUR no es solamente la simplicidad de que si se deja de hacer algo cerramos la planta nosotros tenemos la obligación de buscar alternativas creativas para no cerrar emprendimientos y para dejar la fuente de trabajo intacta me imagino que el tema del cuidado medio ambiente también tiene que jugar un rol importante y fundamental diría yo en estos momentos Uruguay está sobrecumplido en un montón de metas ambientales y creo que por eso hay también una disposición en la remisión de cuentas de aumentar el mínimo legal de mezcla de etanol si bien ANCAP está mezclando cerca del 10% 9,8% de etanol en las gasolinas entiendo que la compensación de la baja de la obligatoriedad de mezclar biodiesel se compensa en parte con la suba del etanol pero recordemos también que Uruguay tiene sobrecumplimientos en otras áreas de la dimensión energética Alejandro Stipanisich presidente de ANCAP bueno el agradecimiento a usted y a Richard Charamelo también por acompañarnos esta mañana estaremos atentos a lo que ocurre allí con la ocupación y con esta movilización y reclamos del sindicato y bueno con las futuras acciones de ANCAP en todos estos temas muchas gracias muchas gracias a ustedes y a las órdenes muchas gracias que pasen bien bueno seguimos adelante vamos a avanzar en otros temas y una cuestión importante